Les platico de la película Kina y Yook, más que película aparece como documental. Es una producción de Canadá, Francia e Italia. Sobró una zorra del Ártico llamada Kina y un zorro llamado Yook. Es una pareja tierna, van a ser padres por primera vez, conviven juntos, juegan mucho. Hasta que un día desafortunado, el hielo al desquebrajarse, o el curgido del hielo, empezó a romperse y Yook quedó sobre un bloque de hielo en medio del agua. Echarse al agua era una muerte segura. Así que el hielo empezó a alejar a Yook de su pareja Kina. Kina regresaba a la madriguera con la esperanza de que regresara a su amor Yook, pero el destino no se lo puso fácil. Kina había elegido a la madriguera para tener sus cachorros, pero un zorro rojo andaba al acecho, buscando comida. Kina al ver ese zorro rojo que estaba comiendo a otro zorro, como la naturaleza, el más fuerte ataca al más débil, y van comiendo porque si no, pues como sobreviven los animales, esa es naturaleza. Pero Kina, al ver que ese zorro rojo era una amenaza para ella, decidió aventurarse a buscar tierras lejanas. Una madriguera donde ella estuviera seguro, pero el camino que tomó la agarró desprevenida, sin saber qué peligros le esperaban. Kina se encontró con un ser humano en un trineo, jalado por perros. Ella lo siguió en busca de comida. Llevaba varios días sin comer, pero no logró comer la comida que traía el hombre para sus perros, porque se quedó una noche y descansó y se fue. Siguió su camino. Al igual que Yook, también llevaba varios días sin comer, hasta que una mujer rescató a Yook del bloque de hielo y lo llevó hasta tierra firme. Ya cansado y con hambre, pero logró levantarse y seguir el rastro de su amada Kina. Al llegar a la madriguera que esperaba encontrar a Kina, encontró al zorro rojo, su amada no estaba ahí. Así que siguió por varios días buscando el rastro. El problema es que con los bloques de hielo que se van rompiendo, van borrando ese rastro. Y también le tocó una avalancha que le tocó al pobre Yook. Afortunadamente sobrevivió a la avalancha, porque una roca se metió en un tronco o algo, y eso le ayudó para que no lo llevara la avalancha. Entonces logró salvarse, pero siguió buscando el rastro de Kina, aunque le fue más difícil. Kina llegó a una ciudad donde varias personas estaban ahí. Para ella era todo extraño, buscaba un refugio, pero se encontró con gatos, con personas, hasta con perros. Pensaba que los perros la atacarían. Ella temerosa no se acercaba mucho, temiendo que le fueran a hacer algo. Pero de las que tenía que cuidarse no era de los perros, sino de los lobos. Lo que ella tenía de que preocuparse era eso, de que la fueran a atacar los lobos, porque los lobos obviamente olían que había una zorra por ahí. Pero uno de los perros o perros, no sé si era un perro o era, no sé si era hembra o macho, como que defendió a la zorrita y fue atacada o atacado por uno de los lobos. Aún así, ese perro siguió defendiendo a la zorra. De hecho, la zorrita había excavado para refugiarse abajo de la tierra, de la nieve y de la tierra. Pero el lugar donde se había metido había mucha basura. Entonces, en un principio, Kina había decidido quedarse ahí a tener sus cachorros, pero no era un lugar apropiado. De hecho, le daba huesos. El otro perro, el que la rescató, bueno, el que la defendió, le llevaba huesos para que comiera la zorrita Kina. Entonces, ella se empezó a alimentar gracias al perro que le traía los huesos y se los echaba ahí en la madriguera que ella había excavado. Pero al ver que los lobos iban a regresar a la noche siguiente, porque andaban por ahí, ella decidió huir de ese pueblo y seguir buscando un refugio, seguro, hasta que lo encontró cuando vio, no sé si eran venados o no sé qué tipo de animales. Había muchos que estaban ahí corriendo en la naturaleza y todo. Vio que a lo mejor ya era un lugar seguro. O sea, ya se había alejado bastante de donde estaban los lobos. Y por fin encontró el refugio perfecto para tener a sus cachorros. Y mientras, Duke siguió también buscando el rastro hasta que lograron encontrarse estos dos zorros. Lograron encontrarse y ya tener a sus cachorritos. O sea, la película es así como que muy tierna, ¿no? Porque uno piensa que no lo van a lograr y si lo logran, o sea, se vuelven a encontrar juntos. Y lo que vale la pena de esta historia, que es una historia que yo creo que se inventaron el nombre de los zorros, porque no creo que los zorros en realidad tengan esos nombres, pero la hicieron así como una historia tierna para toda la familia. Lo que está padre es la fotografía, las tomas. Está muy bien hecha la producción. Está muy padre porque la verdad es que todo está en la historia que te van relatando de cómo van padeciendo este... Ahora sí que los contratiempos, tanto Duke por su lado como King hasta que se reencuentran y se encuentran con diferentes tipos de animales. Entonces, pues está recomendable para que la vean con toda la familia. Disfruten de esas tomas porque la fotografía está increíble. Y de verdad está muy bien hecha la película. Yo se las recomiendo que la vean. Y nos vemos para la próxima. Saludos. Bye.